Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir, les agradecemos su interés. Hoy vamos a tener una presentación a cargo de la licenciada en geografía, Juliana Martínez Miranda. Juliana es… el trabajo que nos va a presentar Juliana, como ven, Valoración Cultural del Patrimonio Geológico en el Geoparque de la Mixteca Alta, es un trabajo que realizó ella como tesis. Es una de las cuatro tesis que hasta el momento, creo que son cuatro tesis, que se han terminado, que han tenido como referencia el territorio del geoparque en diferentes aspectos. Hay otras tesis que se están desarrollando, tanto de licenciatura como de doctorado y me parece que también de maestría. Ah, ok. Entonces, el trabajo de Juliana es una parte, pues, que para un geoparque representa una contribución necesaria. Es decir, los geoparques no son parques geológicos y la diferencia radica en la valoración cultural de este patrimonio geológico, justamente, ¿no?, que es el tema central del trabajo que nos va a presentar Juliana. Entonces, pues, la dejamos. Yo me voy a colocar para ver mejor la presentación. Gracias, Juliana, por estar con nosotros. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias al seminario, al doctor José Luis, pues, también por el espacio para hablar sobre este tema que, como bien comenta, pues, fue el tema que desarrollé para mi tesis de licenciatura. Y, bueno, pues, para todos aquellos que no estén, pues, familiarizados con la temática del geoparque, que, bueno, lo dudo porque por algo están aquí también, pero, bueno, para si hay alguna excepción, pues, esta es una zona ubicada en el estado de Oaxaca, al noroccidente del estado, en una región que se conoce como la región mixteca alta, y, pues, bueno, ahí fue donde tuvo lugar el desarrollo de mi trabajo. En términos generales, me enfoqué en identificar geositios y geomorfositios que tuvieran algún valor cultural asociado. Este interés de acercarse a lo que es el valor cultural, pues, nace a raíz de los recorridos en campo, de la interacción con la gente del geoparque. Curioso el hecho de que al momento en el que se estaban llevando los estudios a cabo para identificar aquellos sitios que tuvieran algún interés geológico, pues, a la vez surgían historias o expresiones culturales propias de la cultura local, que, pues, estaban también relacionadas con esos rasgos, por ejemplo, pues, se estaban llevando a cabo, por ejemplo, los estudios de los paleosuelos, ¿no? Y de repente, pues, salían comentarios por parte de la población que decían, ah, pues, es que a esa tierra a la que ustedes le llaman paleosuelos, pues, nuestras abuelas, nuestras madres, pues, las ocupaban para lavarse el cabello, ¿no? O, ah, pues, es que a eso que ustedes le llaman un dique, pues, nosotros lo conocemos como culebra de piedra, ¿no? Y esa culebra de piedra, pues, tiene una historia. Entonces, pues, ahí empezamos a notar que estos rasgos que se estaban considerando como patrimonio geológico del geoparque, pues, tenían además otro tipo… además del valor científico, pues, tenían también otro tipo de valor asociado, en este caso el valor cultural. Y bueno, pues, ya entrados en lo que es la… o en lo que será esta presentación, pues, primeramente voy a abordar los conceptos básicos que van a ser recurrentes a lo largo de esta y que, bueno, también fueron recurrentes durante el trabajo escrito de la tesis. Voy a ahondar un poco más en lo que fue la metodología que se propuso, una metodología específica para poder llevar a cabo la identificación de, como digo, geositios y geomorfositios con valor cultural asociado, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta metodología, las conclusiones a las que se llegó con el desarrollo de este trabajo y, bueno, las referencias de la bibliografía que se presenta a lo largo de la presentación. Y, pues, bueno, es importante resaltar que todo este ámbito de los geoparques, de los geositios, geomorfositios, pues, se enmarca dentro de un enfoque, un enfoque relativamente nuevo, conocido como geoconservación, este surge a raíz de, pues, bueno, viene de las ciencias de la Tierra y específicamente, pues, se enfoca en la conservación y la identificación de la naturaleza biótica. Y a qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza biótica, pues, a toda esta gama de ensamblajes, de sistemas, de procesos, de rasgos que tienen expresión en la superficie terrestre y que son producto de procesos endógenos, exógenos, pero también producto de la actividad antrópica. Entonces, bueno, esta variedad de rasgos también se conoce con el nombre de geodiversidad y dentro de la geodiversidad es posible encontrar rasgos que tienen, pues, interés o un tipo de valor asociado y estos se conocen como patrimonio geológico. Este tipo de valores se reconoce que el valor central para que un rasgo geológico sea considerado como patrimonio geológico debe ser un valor científico, es decir, que tenga una capacidad sobresaliente para exponer temáticas relacionadas con las ciencias de la Tierra, que sean claras y, bueno, a este valor científico se le pueden añadir otros más que pueden ser de índole, bueno, en este caso, por ejemplo, un valor cultural, pueden ser valores ecológicos, históricos, educativos y, pues, bueno, este patrimonio geológico está representado por lo que son los geositios y los geomorfositios, que, bueno, redundando un poco, pues son sitios con interés geológico, pero también con valores añadidos. Entonces, bueno, específicamente este valor cultural se refiere a aquel que la sociedad le asigna, algunos aspectos del medio ambiente físico por su razón de su significado social o comunitario y este tipo de valor emerge cuando el ser humano reconoce una relación entre lo que es su desarrollo social, su desarrollo cultural, su desarrollo religioso y el medio ambiente inmediato con el que está interactuando. Entonces, este tipo de valor contiene cuatro categorías, la geomitología, el valor de tipo histórico-arqueológico, el espiritual-religioso, sentido del lugar y los usos tradicionales. Y, pues, bueno, es importante recalcar que este tipo de valor, pues, es importante estudiarlo en estructuras o en áreas como lo son los geoparques, pues, porque tienen un amplio potencial para poder complementar el conocimiento científico de los rasgos que se están exponiendo ahí, porque, bueno, en algunos ejemplos, pues, se ha observado que el resaltar los simbolismos o los significados culturales que tienen los rasgos, pues, provoca también, pues, cierta curiosidad por parte de las personas que los están conociendo. Esto hace que sea más fácil transmitir la importancia de los rasgos y, por ende, la necesidad de conservarlos. Y, pues, bueno, cuando hablamos de geomitología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues, esto se refiere a los mitos, a las leyendas que tienen su origen en cuestiones geológicas, geomorfológicas, paleontológicas y, bueno, estos relatos o estas leyendas se conocen como geomitos. Entonces, estos geomitos pueden tener dos variables, aquellos que se encargan de la descripción de los rasgos presentes en el paisaje, es decir, el intentar explicar qué es lo que se está observando, son transmitidos por medio de la tradición oral y, pues, las explicaciones no son de hechos que pudieron haber sido observados por las sociedades, sino que ya son explicaciones sobre los rasgos que fueron el resultado final de ciertos procesos. Y otra variedad, pues, son aquellas descripciones, a menudo descripciones a las que se les agregan componentes, pues, sobrenaturales en las que se intentan explicar situaciones de las que las sociedades fueran testigo, es decir, erupciones volcánicas, inundaciones, sismos, son aquellas explicaciones mediante las cuales la gente describe lo sucedido. Entonces, bueno, eso en lo concerniente a la geomitología. El valor histórico, arqueológico, pues, se refiere a la importancia que han tenido los rasgos de la geodiversidad a lo largo del tiempo en la historia de las civilizaciones, ello considerando que, pues, bueno, anteriormente las sociedades tenían una relación más cercana con su medio ambiente y, pues, bueno, este tipo de categoría incluye tres subcategorías, que son los usos de la geodiversidad a través del tiempo, yendo desde la extracción de materiales para construcción, para la elaboración de pigmentos, para la elaboración de diversos utensilios, herramientas, hasta su uso como sitios sagrados, como sitios con una connotación especial dentro de las sociedades. Esto, pues, podría ser, no sé, en sitios específicos como las cuevas, como las cimas de las montañas. También en este tipo de valor se contempla lo que es la influencia del ambiente físico en el desarrollo de las actividades humanas, esto, pues, bueno, porque a lo largo de la historia también se ha evidenciado que, pues, el medio ambiente ha tenido, pues, cierta influencia o ha brindado ciertas ventajas en algunas actividades, ya sean con fines estratégicos, con fines de protección a las poblaciones, con fines de aprovechamiento para los recursos naturales, y, bueno, eso por ese lado, lo que son también las evidencias o vestigios arqueológicos sobre construcciones del pasado, entierros, arte en roca, etcétera. En lo concerniente a lo que es el valor espiritual o religioso, bueno, pues, este se refiere a los simbolismos que las sociedades otorgan a los rasgos de la geodiversidad, y, pues, bueno, esto considerando que no solamente los paisajes están constituidos, pues, por rasgos visibles, por rasgos físicos o tangibles, sino que conjuntamente, pues, también existe un mundo de simbolismos que por lo regular están asociados, pues, a características sobresalientes. Entonces, esta categoría incluye, pues, los actos rituales que se llevan a cabo en los rasgos de la geodiversidad, los sitios que son considerados como sagrados y que están asociados, pues, a hechos de índole, pues, religiosa, historias que se relacionan con apariciones de, pues, de santos, de deidades o la colocación de, pues, de imágenes alusivas a algún dios, eso se refiere a los sitios sagrados. A los sitios prohibidos o de respeto, pues, estos se refieren a la concepción o a la creencia de la existencia de algún ente sobrenatural o de algún espíritu que puede estar asociado a algún sitio. En lo concerniente a las construcciones, bueno, pues, se refiere más que nada a lo que son los santuarios, las capillas, que muchas veces es posible encontrar en algunos rasgos de la geodiversidad. Referente al sentido del lugar, pues, bueno, este se refiere al conjunto de vínculos afectivos que las personas establecen con un lugar o con un rasgo en específico, este vínculo afectivo se conoce como topofilia. Los vínculos de apego y de satisfacción por el lugar, se refiere, pues, a situaciones en las que la geodiversidad tiene una importancia sobre todo instrumental, pues, para satisfacer necesidades, por eso es considerada importante para las personas. La satisfacción por el lugar, pues, que se refiere a situaciones de gusto o de disgusto que estos rasgos pudieran causar en la gente. Y, bueno, en lo referente a los puntos de referencia u orientación, pues, se refiere al papel que fungen los rasgos de la geodiversidad, sobre todo, ejemplos muy comunes, pues, son rasgos geomorfológicos que sirven, pues, para orientar a la gente respecto al lugar en donde se encuentran, a la altura donde se encuentran, en el caso, por ejemplo, de los rasgos geomorfológicos costeros, pues, para poder orientar la navegación, a esto se refiere esta subcategoría. Y, finalmente, pues, la toponimia, considerando que los topónimos o los nombres de los lugares, pues, son evidencias de la relación que existe o del conocimiento que existe de la naturaleza de un determinado lugar. También hacen alusión como a la realidad geográfica, de un determinado lugar alusivo a lo que es sus características naturales, es decir, los climas, la edafología, la geología, geomorfología, etcétera. Y, bueno, la última categoría, la de los usos tradicionales, pues, se refiere a los usos presentes o pasados que se le dieron a la geodiversidad, esto enfocado, pues, a lo que son la elaboración de artesanías, de obras de arte, a la construcción, entre otros. Y, bueno, pues, ya específicamente el tema de la metodología, pues, esta, como mencioné al principio, fue una metodología que se desarrolló específicamente para la identificación de geositios y geomorfositios con asociaciones culturales, con un valor cultural asociado. Estos también se conocen como sitios geoculturales y, pues, bueno, se llevó a cabo la identificación, la caracterización y la evaluación cuantitativa de estos sitios. Ello con la finalidad de hacer un compendio de ellos mediante un inventario de estos geositios que conteniera la información importante sobre estos sitios. Entonces, en su mayor parte, fue una metodología de corte cualitativo en la que, bueno, los procedimientos y métodos fueron adaptados de las fuentes principales que se presentan. Las tres primeras fueron fuentes que contribuyeron a la exploración del valor cultural, o bueno, a los conocimientos tradicionales o conocimientos locales asociados con la naturaleza. Y el segundo compendio de bibliografía, pues, se refiere a lo que es las metodologías más tradicionales para llevar a cabo la identificación y los inventarios de geositios y geomorfositios en distintas partes del mundo. Entonces, en términos generales, estos son los cuatro estadios que considero la metodología, la identificación y caracterización de los sitios, su evaluación del valor científico, la documentación del valor cultural y, finalmente, bueno, una vez que se tuviera la información derivada de los procesos anteriores, pues, la integración, la integración de esta información. Entonces, específicamente, lo que respecta a la identificación y caracterización de los sitios, pues, ésta comenzó con la recopilación de información bibliográfica y documental sobre el área, lo cual, a su vez, permitió llevar a cabo la configuración de los criterios y parámetros que se utilizarían para construir las fichas de identificación y caracterización que se utilizaron en campo, así como los parámetros para llevar a cabo la cuantificación del valor científico. A su vez, esta exploración de la bibliografía y este análisis también permitió construir una lista de 11 sitios potenciales a partir de los cuales se desarrolló el trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo como tal se hizo con una doble finalidad, una, pues, para identificar estos sitios potenciales para registrarlos en campo y también con la finalidad de ampliar la lista que teníamos de estos sitios y también hacer su respectiva identificación y caracterización y también con la finalidad de aplicar entrevistas abiertas entre los pobladores del geoparque para poder así explorar el conocimiento o el valor cultural asociado. Entonces, en total, se realizaron tres visitas a campo, todas durante el año 2016, en los meses de agosto, de septiembre y de diciembre. Y pues bueno, esta ficha que ven a continuación, pues es el formato que se utilizó en campo para poder hacer el registro y la caracterización de los sitios. La parte medular de esta ficha, pues la contiene lo que son los tres primeros apartados, el último, el de las entrevistas, pues se agregó con la mera intención de facilitar lo que fue el registro, la sistematización de las entrevistas, pero los otros tres apartados, bueno, pues se refieren a las características de los sitios. El primero, el de datos generales, se agregó con la intención de llevar a cabo un registro de los sitios, es decir, contiene datos generales, cómo son su nombre, su ubicación geográfica, la localidad más cercana en la que se encuentran, las características intrínseco-naturales, es decir, todas aquellas características naturales que nos iban a brindar información sobre los sitios. Un segundo apartado, el del valor científico, pues se refiere a los parámetros que iban a ser utilizados para caracterizar el valor científico asociado a los sitios, pero también los que nos iban a apoyar en lo que fue la cuantificación del valor científico. Y finalmente, el apartado del valor cultural, pues se refiere a la identificación y a los criterios utilizados para llevar a cabo la identificación y caracterización del valor cultural, y bueno, estos corresponden a las categorías que previamente expliqué. Entonces, bueno, en lo concerniente a lo que fue la evaluación del valor científico, voy a explicarla brevemente en qué consistió. Este proceso consistió en asignar un sistema de puntuaciones a cada uno de los criterios que se consideraron para caracterizar el valor científico. Entonces, fueron cinco criterios en total y este sistema de puntuaciones abarcaba valores del uno al cuatro, siendo el uno el valor más bajo que se pudiera alcanzar, el cuatro el más alto, y pues bueno, una vez que se tenían asignadas estas puntuaciones a cada uno de los criterios, se hizo la sumatoria total y esta sumatoria total, el resultado fue lo que se consideró como el valor científico final. Entonces, este valor científico final sirvió a su vez para poder elaborar un ranking de sitios en el que se evidenciaran aquellos que tenían un valor científico sobresaliente, así como aquellos que no lo tenían, y pues bueno, en el ranking, lo vamos a ver un poquito más adelante, en el ranking aparecen los sitios a la cabeza, los que tienen el valor científico más alto y los que tienen el valor más bajo aparecen al final de la lista. Entonces, bueno, para que quede un poquito más claro esto de la asignación de las puntuaciones, estos fueron los criterios bajo los cuales se llevaron a cabo las asignaciones de valor, la diversidad de elementos o geodiversidad se refiere a la cantidad de elementos o de rasgos de la geodiversidad que es posible apreciar en un mismo sitio, entre más rasgos existan, pues más alto va a ser el puntaje, la representatividad, pues se refiere a qué tan fácil y qué tan viable es el sitio para poder explicar determinadas temáticas, qué tan claros son sus contenidos y bueno, obviamente entre más clara sea esta representatividad, pues es mayor el puntaje que pudiera obtener, la rareza se refiere también a lo que es la unicidad del sitio en el área que se está trabajando, entre más unicidad haya, pues más alto podría ser el valor científico que tiene, la integridad, pues se refiere al estado de conservación de los sitios, un estado entre más conservado esté, mayor va a ser su valor científico y otros procesos de interés asociados, pues se refieren a la cantidad de procesos que es posible observar en esos sitios, no solamente haciendo inferencia a lo que son los geoprocesos, procesos edafológicos, geomorfológicos, sino también procesos de otra índole, como lo pueden ser ecológicos, biológicos y demás. Entonces, bueno, una vez que se hizo esta evaluación, pues también se llevó a cabo una documentación del valor cultural, como ya había mencionado, pues este se hizo partiendo de tres bibliografías o de tres propuestas básicas y esta documentación también se hizo por medio de entrevistas abiertas, en total se aplicaron 48 entrevistas abiertas a los habitantes del geoparque, la mayor parte de estos habitantes pues corresponden a habitantes del género masculino, la mayoría de ellos se dedica a actividades agropecuarias y tuvieron un rango de edad de los 17 a los 93, 94 años. Entonces, estas entrevistas se aplicaron por medio de visitas domiciliarias y recorridos en campo para poder llevar a cabo el registro de los sitios, el registro de los sitios con GPS para llevar a cabo su identificación in situ y su caracterización in situ y bueno, pues de esta manera fue posible identificar 43 sitios con valores culturales asociados. Entonces, una vez que se tuvo la información de la cuantificación del valor científico y de la documentación del valor cultural, se hace la integración de la información para así obtener lo que fue el inventario de sitios geoculturales y un mapa de la distribución de estos sitios. Entonces, bueno, como ya menciono, fueron 43 sitios geoculturales los que se identificaron, evaluaron y caracterizaron en el área del Geoparque Mixteca Alta, 14 de ellos corresponden a geositios oficiales del geoparque, mientras que 29 fueron los que se pudieron identificar gracias al trabajo de campo. Entonces, esta lista, esta lista que aparece ahorita es el ranking de sitios que se obtuvo a partir de la valoración cuantitativa y pues bueno, aquellos sitios que están marcados con el símbolo del Geoparque Mixteca Alta, corresponden a los sitios oficiales y bueno, aquellos que aparecen en la cabeza marcados con color verde agua, pues son aquellos que obtuvieron los puntajes más altos. ¿Por qué estos sitios obtuvieron los puntajes más altos? Bueno, pues porque fueron los sitios que tuvieron en primera pues más procesos, como mencionaba, no sólo de índole geoasociados, sino en la mayor parte de estos sitios, pues fueron procesos biológicos y ecológicos que también estaban asociados a ellos, eran sitios que también tenían varios elementos de la geodiversidad asociados y además elementos en buen estado de conservación. perdón, en estos sitios también pues eran los que mejor representaban sus contenidos y bueno, por esta razón es que adquieren un estatus alto hablando en términos de valor científico. En el extremo contrario, los sitios que adquirieron un valor bajo, pues en primera se debe a que, bueno, como ustedes pueden observar, pues se trata de construcciones, entonces si bien tienen asociados rasgos de la geodiversidad, no necesariamente forman parte de ella. Entonces, si también se considera que la metodología que se planteó, se desarrolló bajo el precepto teórico de que el valor científico es todo aquel que tiene un rasgo de la geodiversidad y que permite respaldar conocimientos científicos respecto a la dinámica de la Tierra o que permite mostrar ciertos datos acerca de determinados procesos, pues entonces no fue posible aplicar a estos casos los criterios que nosotros estábamos planteando. Entonces, pues automáticamente se decidió asignarles una puntuación baja, la puntuación más baja que fue de cinco puntos, pues para evidenciar que estos rasgos o estos sitios carecían de un valor científico sobresaliente. Ahora, con respecto al valor cultural, pues también hay cosas importantes por mencionar. Bueno, en esta lista aparecen los sitios acomodados en función del valor cultural, los que aparecen a la cabeza, pues son aquellos que obtuvieron las cinco categorías de valor cultural que se consideraron y los que aparecen al final de la lista, pues fueron los que nada más consideraron una categoría. Entonces, en general, un 65% de los sitios poseía más de un valor cultural asociado entre… bueno, generalmente fueron entre dos o tres tipos de valores asociados, el 35% está vinculado a un solo tipo que en su mayor parte fue de corte histórico o arqueológico, ello porque también pues la mayor parte de los sitios se encuentran en zonas de laderas o en elevaciones y en la Mixteca Alta en estas zonas pues es muy común encontrar pedacería de cerámica, bueno, los tepalcates, fragmentos de utensilios, rocas talladas alusivas a figuras pequeñas, entonces es muy probable que esta sea consecuencia del hecho de que pues anteriormente la civilización Mixteca pues se asentó en lo que fueron las partes altas, las partes altas de los valles, entonces pues esto podría ser un indicio de por qué la mayor parte del valor en estas zonas pues se relaciona con el histórico arqueológico. Otro valor que también fue muy recurrente entre los sitios fue el espiritual religioso, generalmente vinculado a lo que son los lugares pesados, lo cual a su vez genera el desarrollo de actos rituales y bueno, esto se debe a que en la Mixteca Alta también se tiene la concepción de que todos los lugares tienen un dueño, un dueño del lugar, entonces para poder hacer uso de estos lugares o para poder transitar por ellos es necesario pedir un permiso para… bueno, la gente cree que si no se pide este permiso pues hay repercusiones negativas en las personas, entonces este fue uno de los valores asociados, el culto a la religión católica también fue bastante recurrente entre los sitios, sobre todo aquel relacionado a la ubicación de estructuras, o sea, de pequeñas capillas o de algunos templos que tienen que ver con el culto de la religión católica. Ah bueno, sobre el tema anterior, el de los lugares pesados, si hay tiempo al final de la presentación traje un video para compartirlo con ustedes, para que se entienda un poco más y bueno, en donde se ejemplifica más de voz de los propios habitantes del geoparque, pues en qué consiste este proceso. La geomitología fue una categoría que se presentó para 17 casos, seis casos fueron los que tenían relatos asociados a las explicaciones de lo que se está observando en ellos o respecto a su origen y el resto pues fueron relatos propios de la tradición oral que bueno, pues si bien no están explicando las características o el significado de los rasgos, pues fue importante considerarlos porque son importantes para las comunidades. El sentido del lugar, la categoría del sentido del lugar tuvo 15 sitios, bueno, la presentaron 15 sitios, sobre todo el relacionado con los topónimos, pues como ustedes pueden observar, existen varios geositios que tienen un topónimo de origen mixteco asociado, otra subcategoría del sentido del lugar fue la de topofilia y apego al lugar, seis fueron los casos que presentaron este tipo de valores y como puntos de referencia u orientación fueron tres sitios los que sobresalieron en esta subcategoría y lo que es el sitio mirador vista hermosa pues es el sitio más representativo de esta categoría del sentido del lugar porque tiene todas las subcategorías asociadas, es decir, es utilizado como un punto de referencia y de orientación, tiene un componente toponímico pues importante, presentó expresiones de topofilia, de apego al lugar, de satisfacción por el lugar. En lo concerniente al uso tradicional, fueron 15 sitios los que se vincularon con este valor, sobre todo con los materiales de construcción, seis se refieren a la elaboración de artesanías y tres tienen que ver con la agricultura tradicional, sobre todo lo que son los lamabordos, la siembra del maíz cajete y el proceso de rosatumba y quema y bueno, el cerro de las canicas y la cueva del cacahuate son dos sitios que también presentaron esta categoría de valor cultural y bueno, son casos curiosos porque bueno, en el caso del cerro de las canicas pues es un cerro donde las rocas provenientes de la formación andesita yucudac presentan procesos de intemperismo esferoidal y entonces los pobladores de la comunidad de Yanguitlán cuentan que cuando eran niños pues iban al cerro a recopilar o a juntar estas rocas para jugar a las canicas entonces también de ahí el topónimo o el nombre de este rasgo y en el caso de la cueva del cacahuate pues también era una cueva que anteriormente era utilizada por los pobladores sobre todo los pobladores jóvenes de la comunidad de Xacañí en el municipio de Santo Domingo Yanguitlán pues para llevar a cabo festividades sobre todo aquellas relacionadas con la Navidad y con el Año Nuevo y también una cueva que era utilizada para celebrar ceremonias relativas al Día de la Santa Cruz y bueno por último algo que también hay que resaltar sobre el valor cultural es que el sitio Cerro de Sol resultó ser el sitio más representativo de la relación geodiversidad-cultura dentro del área del geoparque ¿por qué? pues porque tuvo un valor científico alto y además presentó asociadas las cinco características de valor cultural que se estaban contemplando en caso contrario el sitio que menos representa esta condición pues es la de la Casa de las Artesanías de Piedra porque resultó tener un valor científico bajo y pues solamente una categoría de valor cultural asociada entonces este fue el mapa resultante del análisis de la información y bueno aquí el diámetro de los círculos hace referencia al valor científico aquellos sitios que presentan círculos con diámetros más grandes pues son los que tienen un valor científico más alto aquellos que tienen los círculos más pequeños pues son los que tienen un valor científico bajo y la gama de colores hace referencia a lo que es el valor cultural entonces en función de los tipos de valor cultural pues son las divisiones en partes iguales que presentan los círculos en función de la cantidad de tipos de valor cultural que tuvieran y pues bueno cada tipo de valor está asociado a un color es importante pues mencionar que la concentración más grande de sitios pues se da en la parte central del geoparque que corresponde al municipio de Santo Domingo Yanguitlán y esto se debe a dos situaciones una primera pues porque al ser la sede central del geoparque pues hubo mayores facilidades para poder desarrollar el trabajo de campo en términos logísticos y bueno pues por ende mayores facilidades para poder llevar a cabo la identificación de sitios y otra pues también porque esta al ser la cuna del proyecto del geoparque pues es el municipio donde existe mayor información entonces es información que se empieza a derivar a partir de o sea al inicio del proyecto a la fecha en la que se lleva a cabo el trabajo de campo y bueno también hay que mencionar que en la parte norte del geoparque pues también hay una concentración importante de sitios ello se debe pues principalmente a que bueno corresponden al municipio de San Bartolo Soyaltepec y Santo Domingo Tonaltepec y ello se debe principalmente a que al momento en el que se lleva a cabo el trabajo de campo del proyecto pues eran dos de las comunidades más activas dentro del geoparque estas son las fichas que formaron parte de lo que es el inventario de sitios geoculturales en el geoparque en total se hicieron 43 fichas una ficha por cada sitio reconocido y pues estas contienen información detallada de lo que fue el valor científico y el valor cultural reconocido se construyeron a partir de la información obtenida en campo y a partir de las fichas de identificación y caracterización y pues bueno como se puede observar contienen un número identificador el nombre del sitio un compendio de ubicación en donde pues se agrega el municipio donde se encuentra el sitio la localidad más cercana el geosendero en el caso del geosendero es importante acotar que solamente aquellos sitios que pertenecían a la lista oficial de sitios del geoparque pues son los que pertenecen a un geosendero el resto que se identificó pues a partir del trabajo de campo realizado aún no forman parte de ningún geosendero del área las coordenadas para identificar el sitio un mapa que muestra su ubicación y bueno también un apartado de ilustraciones para mostrar el sitio y sus características principales un apartado de valor científico en el que se muestra el puntaje obtenido en la evaluación cuantitativa y la descripción del tipo de valor científico que poseen y lo mismo con el valor cultural el tipo de valor cultural que tienen y una descripción a detalle de cada tipo de valor entonces bueno pues derivado de este trabajo se concluyó que pues en el geoparque existen sitios o geositios que sí tienen un valor científico sobresaliente pero también tienen valores adicionales como lo es el valor cultural pues que incrementan su valor o que incrementan su importancia dentro del área ahora el hecho de reconocer el valor cultural pues también es importante porque no solamente o sea si se toma en cuenta que los geoparques son áreas que no solamente buscan enfocarse en los valores patrimoniales de corte geológico o geomorfológico sino que buscan una integración de los elementos que también existen otros elementos que también existen en ese territorio pues entonces es relevante reconocer el valor cultural asociado a los sitios pues también para poder desarrollar estrategias de conservación no sólo del patrimonio geológico sino en este caso pues también del patrimonio cultural el principal aporte del trabajo pues fue la metodología desarrollada esta pues como les comentaba se implementó a partir de las metodologías pues más tradicionales para llevar a cabo la identificación e inventario de geositios y geomorfositios pero a esta también se le añadieron otros criterios para poder llevar a cabo una identificación pues más exhaustiva de lo que fue el valor cultural y pues bueno a diferencia de otras metodologías relacionadas con los inventarios de geositios o geomorfositios en este caso la evaluación cuantitativa del valor científico no se hizo con la finalidad de discriminar sitios sino que fue con la finalidad de justificar la posición de estos sitios como geopatrimonio y pues bueno también considerando que el área de estudio pues es relativamente pequeña pues no hubo necesidad de discriminar entre uno u otro sitio de los que se estaban identificando es también necesario mencionar que existe una subjetividad asociada a la metodología que pues es muy difícil de evadir porque bueno pues en primer lugar si se habla de valores pues hay que considerar que los valores no son realidades subjetivas sino que son pues percepciones humanas y pues de entrada ahí hay un grado de subjetividad un segundo una segunda consideración pues es que también el proceso de llevar a cabo la evaluación cuantitativa y de la configuración de los criterios pues se hizo a partir de las consideraciones de pues la experiencia que tenía la persona que los llevó a cabo y pues bueno eso también incluye un grado de subjetividad y si hablamos en términos de el valor cultural de la exploración del valor cultural bueno pues este se llevó a cabo por medio de entrevistas y la información recopilada pues depende muchísimo de la capacidad del entrevistador para poder obtener información depende muchísimo también del entrevistado de sus contextos personales de pues sí de la experiencia que él tenga y pues también del tipo de información o del tipo de datos que ellos te quieran decir entonces por eso se habla de una subjetividad imposible de evadir en esta propuesta y por ello pues es necesario mencionar que la lista de sitios así como de sus valores tanto científicos como culturales pues no es absoluta o sea se debe tomar desde una perspectiva crítica e independientemente del tema de la subjetividad pues también porque hay que considerar que la identificación de los sitios se hizo en función pues de las facilidades logísticas que había para poder realizar el trabajo de campo entonces en muchas entrevistas pues evidenció que existen otros sitios con también un componente cultural importante pero bueno en este caso no fue posible identificarlos y por ello pues se reconoce que más adelante esta lista pues tiene que ser ampliada y no sólo por ello sino porque pues también el proyecto del geoparque es un proyecto nuevo es un proyecto que está creciendo en el que cada vez hay más y más información pues seguramente en un futuro va a haber un reconocimiento de otros sitios de otros geomorfos sitios que bueno pues también tengan valores culturales asociados y finalmente pues bueno la necesidad se reconoció también una necesidad de continuar con los procesos de recopilación y registro de la memoria colectiva porque pues bueno estando en campo y trabajando con la población pues resulta ser que muchos de los relatos muchas de las historias o muchas de las técnicas que comentaba la población pues las conocían gente que o ya falleció o adultos mayores que ya no cuentan con las capacidades plenas para poder transmitirlas entonces pues de ahí la importancia de continuar con estas tareas de recopilación y registro para evitar su pérdida y bueno pues también porque al momento de llevar a cabo estos procesos pues también se está generando una inclusión de las personas mayores en lo que son las actividades del geoparque pues porque bueno al ser ellas las que transmiten este tipo de información a los más jóvenes pues están siendo tomadas en cuenta y bueno pues finalmente las referencias que se utilizaron a lo largo o que se presentaron a lo largo de esta charla y pues bueno por mi parte es todo y creo que todavía hay tiempo voy a compartir con ustedes el video que les mencionaba este es de una cueva la cueva Yutoto es uno de los geositios y bueno aquí lo que se expone es pues el proceso el proceso de llevar a cabo un pedimento de permiso para el dueño del lugar Bueno chicas ya llegamos aquí en la cueva Yutoto que la conocemos nosotras como cueva Yutoto este cuando vinieron los de la UNESCO aquí se hizo un ritual en donde se le ofreció a este lugar parte de lo que se le llama una ofrenda que se le da a la madre tierra más que nada por respeto para poder accesar a este lugar y este ese día se hizo ese ritual para que cuando vengan más personas este lugar no nos haga daño se podría decir ya que como el compañero aquí les había contado son lugares que son muy pesados en donde existen pues ahora sí que diferentes historias en donde estos lugares nos hacen daño o que el mal aire que lo conocemos como el mal para nosotros pues y bueno se pidió ese permiso para que pudiéramos accesar y para que la gente viniera nuestro ritual nos costó de regalarle a la tierra hacer un este un hoyo profundo en donde se les ofreció lo que es el mezcal el pulque este dulce tortilla galleta chocolate y huevos ya sea de guajolotes y de gallinas debido a que ese es el ofrecimiento pero también es un respeto porque no cualquier gente lo puede hacer tienen que ser personas que saben cómo hablarle a la madre tierra eso les puedo compartir en cuestión de la web y ¿qué uso tenía este lugar antes? este no no ha tenido ningún uso así como como lo dijo el compañero a lo mejor por ejemplo en mi caso yo les puedo contar de que cuando veníamos a la escuela era un lugar en donde veníamos como niños a divertirnos a pasarla bien hasta inclusive a nadar allá en donde era el tiempo de aguas como ahorita veníamos a nadar y a disfrutar pero en sí no es un lugar que sea de alguna ocupación ¿por qué? porque hay muchas historias en este lugar y ciertamente no se puede habitar ni se puede ocupar sino simplemente la naturaleza lo dejó ahí y se le respeta pues nada más se puede accesar y todo pero como para quedarse no y se supone que aquí es donde aparecían los bebés que les comentaba yo allá arriba y para que eso dejara de suceder aquí en estas piedras donde pusieron ahí había una cruz de madera que no sé a través de cómo la la bendicieron y la vinieron a dejar aquí para que no sucediera más y pues me cuenta un señor que se llama Timoteo Sánchez que anteriormente aquí había una campana pero no sé de qué y que al mediodía este sonaba esa campana pero no sé de qué material era quién la sonaba o por qué sonaba pero que aquí estaba pues pero de ahí pues no sabemos el fin de esa campana bueno ahorita si me permiten sugerirles una cosa cada quien con su vasito en su mano vamos a darle las gracias vamos a darle este pequeño presente a el bendecito que está aquí aquí hay una energía y esa energía queremos que todos los que estemos así como llegamos nos conviene nos trate bien agarren su su carita cada quien dale sus caritas porque de alguna manera la tierra que fuera es a lo que viene si por favor ofrecerle ahorita lo hacemos ahorita lo decimos ahorita lo decimos ahorita juntos lo decimos si bueno si me permiten decirlo de esta manera a ver los demás dales este dales vasitos a todos 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 a ver si me escuchan lo que hace el 1 hace el 2 por favor que de hecho esto es un respeto para que ustedes más o menos conozcan cómo es la tradición pero ya en sí el permiso ya está pedido desde el momento que te digo que vinieron y se hizo bien porque lo hicieron personas que están preparadas psicológicamente y ubican cómo es el pedimento como chamanes como chamanes podría decirte que sí refrescos aquí en el pastor sí refrescos sí bien cada quien con su vasito en la mano listo bien con el debido respeto que nos permite madre tierra duendecitos así como llegamos aquí a este lugar permítenos regresar con cada uno de nuestros invitados y todas las personas integrantes de aquí de la comunidad tierra bendita tierra sagrada en forma de cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo trátanos bien a todos por favor bueno tenemos un tiempo para preguntas o comentarios si alguien quisiera preguntar algo sí hay un micrófono aquí nos puede platicar sobre estas leyendas por ejemplo como el dique que lo vean como una serpiente cuál era el mito cuál era lo que pudiste encontrar con los pobladores ya las voy contestando simultáneamente ¿alguna otra? contemos unas tres sí de hecho en las fichas como comentaba en las que forman parte del inventario pues ahí viene información detallada cuando hablo de información detallada del valor cultural pues se hace el desarrollo extenso en el caso de los diques se hace el desarrollo extenso tomando incluso referencias pues a las entrevistas así tal cual como las comentaban los pobladores se hizo la transcripción de las entrevistas y se plasmó la historia tal como ellos la platicaban entonces cada sitio que tiene ese tipo de relatos tiene la leyenda la leyenda desarrollada tal cual como ah bueno pues por ejemplo en la del sitio conocido como Vistahermosa es una de las expresiones más importantes de los cuerpos intrusivos en el geoparque entonces más que cuerpo intrusivo en la zona pues es conocido como un dique la historia relativa a este dique pues es la historia de un hombre bueno de un personaje importante en la cultura mixteca que bueno más bien el cerro en este sitio también se aprecia el cerro el cerro verde es uno también de los rasgos más importantes dentro del geoparque entonces cuenta la leyenda que el cerro también estaba bueno su vista ellos mencionan su vista más hermosa estaba hacia hacia el otro lado a la que se encuentra desde donde se aprecia el sitio entonces esos pueblos causaron un disgusto al cerro y entonces en castigo el cerro volteó su cara y dijo que iba a escapar de la zona hacia la costa y al momento de escaparse se escapa como una serpiente una serpiente que va dejando su rastro en lo que se observa como el dique que entonces esa es la evidencia de que el cerro del sol el cerro verde perdón bueno siguió ese camino y que en algún momento por ese mismo camino va a regresar y va a hacer que el cerro verde entre en actividad volcánica pero bueno o sea es un relato producto de de lo que se dice entre las comunidades es un ejemplo y hay otras al respecto con cada uno le pone de su cosecha a veces por ejemplo uno como geólogo y como especialidad también en fósiles que platican sobre no sé si dentro de la localidad está la del donde están los este las pelesipodos y gasterópodos está en cerca de la cueva que veíamos en el video pero está como sitio también de leyenda no no ese no no nada más la cueva ok no sería raro poder incluirlo ok si bueno generalmente cuando hay fósiles pues la gente hace unas historias increíbles sobre sobre la presencia de estos animales de estos animales marinos ok gracias alguna otra pregunta o comentario hola mi nombre es Denise yo vengo de Chile y trabajo en un proyecto de geoparque en la zona central que se llama Petorca y bueno me interesó mucho el tema justamente porque nosotros como geólogos empezamos a a ver esta similitud entre como la población explicaba fenómenos naturales geológicos y como nosotros los científicos también lo explicamos no es una pregunta solo quería compartir con ustedes un mito que es como el más famoso de un pueblito que se llama Hierro Viejo ahí en el valle de Petorca sobre la escalera del diablo que es una formación rocosa que se ve desde todo el pueblo y su nombre o sea el mito viene de bueno esto es un valle con muchos mitos acerca del diablo hay mucha brujería y todo eso entonces el mito dice que una vez el diablo andaba ahí portándose mal y entonces los pobladores salieron persiguiendo y entonces él subió por el cerro y este cerro tiene una bueno es un dique también es un dique endecítico que por sus fracturas y que se yo se ve desde cierto punto como una escalera pero invertida como si uno subiera así como hacia atrás entonces se dice que el diablo invirtió esta escalera para que no pudieran agarrarlo entonces a nosotros nos llamó la atención que el diablo y el dique digamos como que representan cosas representan un así como fuego o algo como infernal y que asciende eso también nos llamó la atención esto es un dique también vertical entonces nos dejó mucha digamos la semillita de querer conocer cuáles son los mitos que justamente la población la asocia digamos a estos sitios de interés geológico que nosotros también hemos visto eso quería compartir con ustedes felicitaciones por el trabajo y quisiera por favor pedirte la la tesis para aplicar para ver la posibilidad de aplicar la metodología allá en el Valle de Petorca gracias sí bueno al respecto justamente está la cueva de la que se presentó el video pues justamente también tiene una asociación con la concepción del diablo y justamente por eso se hizo un pedimento pues especial al momento de que iba a ser incluido para ser parte del geoparque y al momento en el que hacen la visita las personas de la UNESCO la historia relacionada en este caso es que ahí habitaba el diablo y que en una época alrededor de los años 50-60 en la comunidad cercana la comunidad de Yutoto los niños o los bebés bueno dicen que el pueblo que estaba sentado ahí no podía crecer porque los bebés aparecían muertos y aparecían muertos porque el diablo los tomaba y se los llevaba a esa cueva entonces pues bueno al grado de que este mito o esta creencia pues produjo la movilización de la población hacia otro lugar donde pues pudieran vivir tranquilos entonces esta cueva pues también tiene asociado ese mito ¿Alguien más? Sí Buenas tardes mi nombre es Diana Monterrubio quisiera preguntarte por qué decidiste asignar valores numéricos en cuanto al valor cultural que pudieran determinar estas personas porque me imagino que esa es la parte más objetiva más que el valor científico que pueden tener estos sitios No de hecho no se les asignó un valor numérico al único valor que se les asignó un valor numérico fue al científico y de hecho pues también se consideró que no se iba a asignar un valor numérico al valor cultural porque justamente pues al ser una cuestión cualitativa y al momento de observar que pues los sitios todos los sitios tenían un valor cultural único cada sitio tiene un valor irrepetible o sea si bien se puede parecer uno con otro pero es único entonces si se utilizaba un valor numérico pues hubiera habido un sesgo en la información entonces se decidió explicarlo y sí mostrarlo ampliamente como se extrajo como se adquirió sí bueno quiero hacer felicitarte por tu trabajo sobre todo o es rojas le pregunté a uno de los guías y le dijo les llamamos estrellas fugaz a uno de los guías lópez pinza que se trajo el gran ruptal que se trajo Entonces, ¿cómo va a través de esa leyenda de la bola de juego? Pues bueno, la selección de los entrevistados se hizo mediante la técnica de bola de nieve, es decir, tú llegabas, preguntabas, inicialmente comenzamos con los guías, con los guías del Geoparque, 10 de estos entrevistados eran guías del Geoparque o son guías del Geoparque. Entonces, en función de, pues digamos, las denuncias, por decirlo de alguna manera, que ellos iban diciendo sobre gente que podría tener información al respecto, se iban buscando y bueno, en la medida de lo posible tratar de contactarse con ellos. No hubo un límite específico que dijera, bueno, va a ser una muestra de tantas personas para adquirir tal información, porque además el formato era abierto. Y también el hecho de hacer las entrevistas, pues dependió bastante de la disponibilidad que hubiera por parte de la población para poder trabajar y como había mencionado, pues de la logística para poder llegar a las comunidades. Porque pues también es necesario mencionar que para llegar a algunos lugares, pues todavía no hay como vías de comunicación tan estables o con una intromisión tan fácil. Entonces, pues más que nada fue en función de eso, o sea, pues de la técnica de ir recopilando en función de lo que dice la gente. Gracias. Bueno, yo comentaría algunas cosas de este trabajo. Bueno, desde el punto de vista metodológico, como sabemos, la evaluación de sitios de interés para tratar de abarcar no solo los geositios que serían básicamente los que tengan un carácter científico, sino también los que tienen una implicación cultural relacionada, pues no existe una metodología universal, única, que se pueda aplicar en todos los casos. Siempre hay un componente local que se debe de considerar para buscar la evaluación de estos sitios de interés. Entonces, me parece que la propuesta que se hace en este trabajo, pues justamente se ajusta a una zona en donde el valor cultural, el conocimiento tradicional juega un papel fundamental y yo me atrevería a decir que es el atractivo principal del geoparque. A diferencia de otros parques en donde puede haber más elementos de carácter geológico. También me parece que un aporte del trabajo que presenta Juliana es desde el punto de vista conceptual. Es decir, hay muchos ambientes en donde el patrimonio geológico que se definió o que se conceptualizó desde principios del siglo o desde antes, desde fines del siglo pasado, muchas personas lo siguen considerando como la misma cosa que el geopatrimonio. Entonces, pensando que geo quiere decir tierra y quiere decir geología y se acabó y no hay otra forma de zafarse de esto. Pero ciertamente así como el turismo geológico no es lo mismo que el geoturismo o la diversidad geológica no es la geodiversidad, pues no hay que pensar necesariamente que el patrimonio geológico es el geopatrimonio. Seguramente hay alguna relación entre estos dos conceptos, pero me parece que sí hay un aporte en el trabajo que favorece que vayan evolucionando estos conceptos y no quedarse con los conceptos fijos puramente geológicos. Por ahí se ha sugerido inclusive que para algunos geo quiere decir tierra y para otros geo quiere decir mundo. Tierra y mundo son dos cosas distintas, porque mundo implica ya una apreciación social que tal vez sea más aplicable al término geopatrimonio que al patrimonio geológico. Otro aporte que me parece muy importante es, como ustedes vieron en el inventario, Juliane habla de 43 sitios. En el geoparque hay 37 sitios reconocidos ante la UNESCO, digamos, o en el momento en que vino la UNESCO. Y de estos 43, pues la mayoría no son esos sitios de la lista de 37. Es decir, la importancia de hacer un inventario en cualquier territorio juega un papel crucial, porque también en función de esa disponibilidad de sitios de interés es que se pueden construir los geosenderos, que sean no senderos geológicos, sino geosenderos, en el sentido de que el recorrido nos permita reconocer una historia completa a partir de los rasgos geológicos, de los sitios puramente geológicos y de los sitios que también aportan desde el punto de vista cultural a los recorridos. Entonces, veo muchos aportes importantes en el trabajo, la verdad es que además fue muy divertido. Si recordarán ustedes, no sé si estuvieron aquí en una presentación de Estefanía Miranda, justamente de una antropóloga chilena, que está haciendo su trabajo también de tesis de maestría en el lugar, en el CIESAS. Entonces, hay una posibilidad de realizar investigaciones en la parte humanística, digamos, que es muy importante y que muestra finalmente la esencia de un geoparque. Es decir, cómo la parte física o la parte abiótica se relaciona con la parte biótica y también con la cultura, que en el caso de una zona indígena pues tiene todavía una mayor relevancia. Entonces, bueno, si no hay algún otro comentario, pues le queremos… sí, querías… había otro, ¿verdad? Pues sí, más que pregunta, sí es un comentario de Gustavo Rodríguez, que dice, este trabajo, así como otros sobre geoparques, deberían estar en la página del geoparque como producto de investigación y para consulta de los interesados. Sí, Mariana está aquí. Ah, ok. Bueno, esto se está transmitiendo por internet, supongo que el comentario viene desde ahí, de Taxco. ¿Perdón? Por YouTube, ah, bueno. Bueno, tenemos ya una página que está funcionando, que es sugeo.unam.mx y justamente esta, esto es una tesis de licenciatura, la de Juliana, ya está referida en la lista de publicaciones, junto con otras publicaciones que también es del geoparque de Comarca Minera y otras del geoparque de Mixteca. Ya tenemos las publicaciones, la lista de publicaciones referidas en la página. Listo, están entonces disponibles en la página sugeo.unam.mx. De esta tesis, de este trabajo que acabamos de escuchar de Juliana, seguramente pronto habrá un artículo, que algún día va a estar, pero sin lugar a dudas es una contribución que yo creo que es muy relevante. Bueno, pues les agradecemos su presencia a todos y nos recordamos que el último jueves de julio también tendremos la participación de unos compañeros que vienen ahora de Jalisco con una propuesta que tienen allá del geoparque. Aprovechamos para entregarle también a Juliana un reconocimiento por su valiosa contribución. y los invitamos para la siguiente sesión del sugeo. Muchas gracias. 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 Gracias.